La policía reportó siete capturas por delitos de porte ilegal de armas, violencia intrafamiliar, abuso sexual a menor de edad, entre otros. En el fin de semana, en el barrio José Antonio Galán fue controlado incendio. Planeación Municipal de San Gil recomienda la conservación de la casa de la calle 14 con carrera 11 esquina. Al auditorio del Colegio Guanental le entregaron e instalaron la totalidad del mobiliario de 550 sillas. Medida de aseguramiento carcelario a presunto asesino de docente de OIVA. En video quedó registrada la captura de un delincuente en Bucaramanga. En los deportes avanza la organización del hexagonal de fútbol que auspicia a Lirio Mantilla. En los deportes avanza la ciudad de OIVA. En los deportes avanza la ciudad de OIVA. En los deportes avanza la